Me pareciera que hay que seguir avanzando y decirles nuestra respuesta a este llamado ultimátum. Es que así como se levantó todo el pueblo de Venezuela, todo, sus empresarios, sus mujeres, sus trabajadores, sus campesinos, sus pescadores, los habitantes de los Andes, los habitantes del sur, los habitantes de la costa, para gritar a los cuatro vientos el pasado 3 de diciembre, el sol de Venezuela nace en el Esequibo y cambió para siempre el tenor de cómo atendemos nosotros y cómo resolveremos en el marco del Acuerdo de Ginebra la controversia territorial. Nuestra respuesta debe ser convocar a todas y a todos, a las precandidatas y precandidatos presidenciales que quieran, a los partidos políticos que quieran, a los movimientos electores que quieran, a las empresarias y a los empresarios, a los campesinos, a los trabajadores de la cultura, a los escritores, a los músicos, a los artistas plásticos, a los profesores universitarios, a las maestras de escuela, a todas y a todos. Para este próximo día lunes, y juntas y juntos, elaboremos el calendario electoral, convoquemos la elección presidencial, llevemos al Consejo Nacional Electoral la propuesta de todo el pueblo de Venezuela. Los apellidos son eso, apellidos, son castas. Se creen propietarios de una especie de derecho divino. Bruno, cuenta Herrera Luque, en Los Amos del Valle, la maravillosa novela de Francisco Herrera Luque, que las mantuanas, cuando iban a la catedral a rezar, rezaban, dice Herrera Luque. Virgen María, Madre de Dios y Prima Nuestra. Lo cuenta Herrera Luque, en Los Amos del Valle. Igualitico, como dice mi hijo Lucas, igualitico ahora. Sin mí, no hay elección. Virgen María, Madre de Dios y Prima Nuestra. Lo que no saben los apellidos, y tampoco sabe este señor Kirby, es que Venezuela, hace rato, que los apellidos dejaron de ser quienes tomen las decisiones trascendentes, y es los Juan Bimba, los Pérez, los Suárez, los Rodríguez, los Infante, los Maduro, los Martínez, los Correa. No digo los Ecaut, porque el apellido de Blanco es un poquito aristocrático. ¿Quiénes toman las decisiones? En Venezuela, las decisiones ya no las toma el desierto de los apellidos, que fue lo que ocurrió el día de ayer, un verdadero desierto. Y como no tienen absolutamente a nadie, esas castas de los apellidos empiezan a buscar, como si eso importara, las opiniones de unos vetustos expresidentes. Bueno, que de algo tienen que vivir, y viven de que le paguen unos cuantos, unas cuantas migajas por cada declaración. O ponen a este señor, mi ley, a decir cosas. ¿Y a nosotros qué nos importa lo que diga mi ley? Yo dejé de ejercer la psiquiatría formalmente en el 2003. ¿Qué nos importa lo que ese pedazo de loco diga? ¿Qué nos importa lo que diga el presidente de Ecuador? Resuelva su problema, tiene un problema sumamente complejo allí. El narcotráfico ha minado todas las instancias del Estado ecuatoriano. Lamentablemente, es la violencia y la sangre lo que se enseñó allí. Ustedes tienen un problema muy, muy, muy severo, señores gobiernos del Ecuador. Señor, ocúpense de sus asuntos. No nos importó cuando decían cese a la no sé qué cosa, gobierno de no sé qué cosa. Y les dijo el presidente Maduro, el 23 de febrero del 2000, el 23 de enero del 2019, cuando no sé cuántos países dijeron, si en nueve días no convoca elecciones, X, lo que sea, e impusieron ese crimen contra Venezuela, que son las medidas coercitivas unilaterales. Maduro les dijo, el 23 de enero del 2020, los espero en este mismo balcón. Calma y cordura. nervios de acero. Y máxima movilización. Y así el 21, el 22, el 23. Dijeron que no iba a haber elección constituyente, igualítico. y el 30 de julio del año 2017, se escogió, se eligió a la gloriosa Asamblea Nacional Constituyente, que acabó con la violencia en Venezuela. Dijeron que no se harían las elecciones parlamentarias que se sustituiría a lo propio del Parlamento del 2015 al 2020. Y el 6 de diciembre, el mismo día, por cierto, que fue electo en el 2015, el 6 de diciembre, ustedes, diputadas y diputados, fueron electos, diputados y diputadas, de la Asamblea Nacional, y borraron de la faz de la tierra a lo propio del Parlamento del 2015 al 2020. Lo pulverizaron. Ahora dicen, como unos secuestradores, que están listos. Y dicen que tenemos hasta el 18 de abril. Yo creo, sospecho, intuyo, que mucho antes del 18 de abril y por consenso, todo el pueblo de Venezuela, por primera vez en la historia de esta república, elaborará el cronograma electoral presidencial y dirá, mucho antes del 18 de abril, las candidatas y candidatos se inscriben tal día, la campaña electoral empieza tal día y la elección presidencial es el domingo tal para que se escoja el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Sospecho que va a ser mucho antes del 18 de abril. Tienen que aprender a respetar. Tú puedes ser muy machado y muy zuluaga y muy Meserane y muy López y muy Capriles y muy Mendoza y muy Borges. Pero tu nombre no vale más que el nombre de una enfermera del Hospital Universitario de Caracas. Es más, la de ella, su nombre vale más porque trabaja por la gente de Venezuela y tú no trabajas por la gente de Venezuela. Ustedes piden sanciones. No nos sorprendió, por supuesto, aquí está Ledesma pidiendo sanciones en diciembre del año 23. Año 23, opositores envían carta a Biden para pedir recrudecimiento de sanciones. El apellido pide sanciones para que el pueblo se muera de hambre, titula Globovisión. Están saliendo baratos y baratas los apellidos con la decisión que tomó el Tribunal Supremo de Justicia. Este es el Código Penal de la República Bolivariana de Venezuela. Artículo 128. Cualquiera que, de acuerdo con una nación extranjera o con enemigos exteriores, conspire contra la integridad del territorio de la patria o contra sus instituciones republicanas o las hostilice por cualquier medio para alguno de estos fines, será castigado con la pena de presidio de 20 a 30 años. Artículo 132 del Código Penal Venezolano. Cualquiera que, dentro, fuera del territorio, del territorio nacional, conspire para destruir la forma política republicana que se ha dado a la nación, será castigado con presidio de 8 a 16 años. En la misma pena incurrirá el venezolano que solicitara la intervención extranjera en los asuntos de la política interior de Venezuela o pidiera su concurso para trastornar la paz de la República. Código Penal de la República Bolivariana de Venezuela. Y esto no es ninguna novedad. El Código Penal o el armatoste legal de los Estados Unidos de América en su decisión 18 Youth Code 23 81 establece la pena de muerte para quienes cometan delitos como los que han cometido los apellidos y la extrema derecha en Venezuela. La pena de muerte en los Estados Unidos de América. ¿Con qué moral con qué cara viene un vocero de los Estados Unidos de América a dar cuál ultimátum? Si esta señora o Guaidó o López o Borges hubieran hecho lo que han hecho en los Estados Unidos de América y hubieran llamado a una intervención militar del ejército ruso norcoreano o chino la pena de muerte hubiera sido el castigo o la cadena perpetua. Pero todavía creen que nosotros somos una colonia. Todavía creen que pueden tomar decisiones a cuenta de su poderío a cuenta de su chantaje a cuenta de su soborno a cuenta de su secuestro a cuenta del robo que hicieron de los dineros de Venezuela y estoy seguro de la esplendorosa lección que dará el pueblo de Venezuela estoy completamente seguro vamos pues quedan todas y todos convocados para el próximo día lunes en horas de la tarde vengan las precandidatas y vengan los precandidatos vengan todos los responsables y representantes de la sociedad civil vengan los representantes de las cámaras empresariales vengan las trabajadoras y los trabajadores vengan las universidades vengan las maestras y los maestros de escuela y antes de que termine la semana próxima elaboremos un cronograma electoral presidencial le digamos Kirby métete tu ultimátum por donde te quepa acá hay un pueblo valiente aquí hay un pueblo digno aquí hay un pueblo decente aquí hay un pueblo democrático y vamos a las elecciones presidenciales en el año 2024 que sea el pueblo el que elabore el cronograma y se lo presente al consejo nacional electoral que sea el pueblo el que decida cuando son las elecciones presidenciales que sea la sociedad civil que sea el pueblo organizado el que defina la fecha exacta en que se realizarán las elecciones presidenciales y allá ellos si se quieren inscribir o no se quieren inscribir ese no es nuestro problema si no se quieren inscribir no se vistan que no van vayan a la barse se faltó eso no es problema mío si se quieren inscribir aquí están todas las garantías para las venezolanas y venezolanos que no hayan incumplido con un artículo de ley si se quieren inscribir el pueblo les abre las puertas con su cronograma para que ustedes vayan se compren su flu y se vayan a inscribir ante el consejo nacional electoral pero si no quieren como dice ese chiste tan vulgar eso pasa aquí todos los viernes con usted o sin usted eso pasa aquí el domingo que el pueblo decida esté o no esté y va a pasar Kirby va a pasar señor Kirby va a pasar hemos sorteado en peores condiciones 932 sanciones ustedes se han visto favorecidos por el acuerdo migratorio que firmó la república bolivariana de venezuela con ustedes y se los dijimos una y otra y otra y otra vez y en un borrador de memorando de entendimiento con ellos firmado por ellos está que se deberá respetar de manera estricta la constitución de la república bolivariana de venezuela y las leyes por último usted se leyó señor Kirby el mecanismo redactado por la plataforma unitaria que nosotros firmamos para que se recurrieran las habilitaciones o inhabilitaciones del tribunal supremo de justicia que parte de este artículo no fue cumplido no fue cumplido de este artículo no fue cumplido Gracias.